Es un deporte súper exigente, una disciplina de alimentación, de ejercicio bárbara, el físico-culturismo. Y esta vez vamos a conocer a una chica que ha empezado muy temprano en esta disciplina, apenas 13 años. Practica al menos tres de las variantes de este deporte y dice que su sueño más grande es algún día vestir el azul y blanco representando el Salvador en Juegos Olímpicos. Y ser parte, por supuesto, fíjese que interesante no solo de los ganadores, sino también de la expresión artística, el circo del sol. Génesis Romero llega a entrenar siempre acompañada por sus padres. Aunque no lo parezca, ella a sus 13 años es una campeona en varias ramas del físico-culturismo. Pero según nos cuenta, todo empezó a los 10 años cuando le dijo a sus padres que quería practicar ese deporte y solo meses después estaba ganando su primer lugar incluso compitiendo contra adultos. En el estudio físico me sentí emocionada porque como era mi primera vez, entonces eso fue a los 10 años, entonces me sentí gran orgullosa de mí por mejorar. Empecé yendo al nutricionista, comiendo bien, luego fue con pesas, luego ya iba subiendo a más peso, a más comida, a más claras de huevo y a más pescado y de polla. Entonces por eso se vuelve, eso se vuelve como la proteína para el cuerpo. Ella dice tener bien claras sus metas y es que quiere poder representar a El Salvador en unos Juegos Olímpicos y después culminar siendo parte del Circo de Soleil. Porque de chiquitas como vi todo lo aéreo, siempre quise irme al Circo Soleil, entonces siempre he estado practicando todos los días para lograr ese sueño. ¿Cuándo le das cuenta de eso a tus padres que te han dicho? De que sí lo va a lograr. Su entrenadora asegura que Génesis ha demostrado mucha entrega y capacidad y aclara que su entrenamiento va acorde a su edad y que en ningún momento esto afecta su crecimiento y desarrollo. Hemos ido trabajando un sistema adecuado a cada etapa de crecimiento para que su desarrollo se vea potenciado. Entonces cada ejercicio, cada peso que se maneja va adecuado a su edad. Entonces puede hacer ejercicios que hacemos prácticamente todos los usuarios del gimnasio, pero va adecuado a su intensidad según su edad. Sus padres dicen estar muy orgullosos de ella, por lo que le dan todo su apoyo, pero aclaran que todo va balanceado junto a sus estudios. Como papás apoyamos a Génesis en el ámbito de llevarlas a sus clases, apoyo obviamente económico, también tratamos de que ella sea integral en el sentido de que se desarrolle en ambos, como por ejemplo en el área artística, en el área deportiva, en el área académica, en el área musical. Desde pequeña siempre fue algo que nos enseñaba a ella que quería hacer, tanto en la danza, en cosas que se imaginaba ella que quería hacer. Nosotros hemos tratado de apoyarla y nos tiene en este vaivén de que quiere participar en todo. Como todo deporte, no solamente hay que prepararse físicamente, sino también mental. Y esto lo sabe muy bien Génesis, quien ya se está preparando para la próxima competencia Miss y Mister América a realizarse en Ecuador el próximo mes de agosto, para representar orgullosamente a El Salvador. Para Tele2, Alonso Castillo.